Música Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viaja en carretero pero pronto llegara Rodeo que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí charlamos largo tiempo y luego se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso, desgracios, lo difícil, es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo No ves que soy María, no ven hombreito No ves que soy muy americano No ves que soy muy guapo artístico, muy資 설os Normal es noverépend 되어 uno Y en bikini seguramente No ves que soy muy guapo artístico, muy sloppy No ves que son esas cosas No ves que soy muy guapo artístico Él se transforma No ves que no te lo que puedes El partido No ves que soyindi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!